Estamos de nuevo en los jardines de Aranjuez. Esta sería la entrada del príncipe. Esta sería su entrada. Y esto es lo que nos encontramos al entrar. Una pequeña cabañita. Grandes paseos. Un gatito. Aquí tenemos una fuente. La decoración típica de estos jardines. Y esto sería un poco la explicación de los jardines. Tenemos el jardín del príncipe. Aquí que es donde estamos ahora. La casa del labrador que es donde hemos estado. El museo de las... De Falúa Reales. Y esto sería un poquito la imagen. Bueno, como veis es una avenida enorme de chopos de gran tamaño que hace un adorno perfecto en estos momentos de otoño e invierno. Estamos cambiando. Son jardines que nos dan una presencia de arbolado espectaculares. Todo tipo de árboles. Y el techo que se va formando, entrelazándose en los árboles de un lado y otro. Están perdiendo ya sus hojas todos esos árboles perennes, pero permanecen otros todavía con mucha vegetación. Aquí ya hay una división de caminos. Es un cruce de caminos. Otoño. Muy presente aquí todavía. Allí al fondo se está viendo una casita. Allí al fondo se está viendo una casita. Nos vamos a acercar un poquito más adelante para ver que nos podemos encontrar. El suelo es una alfombra llena de hojas que van cayendo y enredadera que es la que está adornando en verde. Por lo tanto es una alfombra entre verdes y tostados. Troncos de los árboles centenarios. Bueno, cuando nos acerquemos a esos edificios volveremos a ver alguna otra imagen. Un saludo.